¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu ritmo? Bueno, la cápsula del día de hoy es una cápsula especial ya que no estaremos hablando de ningún deporte en especial ni ninguna actividad deportiva como lo acostumbramos a hacer aquí en Enfoques Cancún. El día de hoy queremos invitarlos y quiero robarles tres minutos de su tiempo por favor porque esto que les voy a decir es muy importante para toda la comunidad. Y antes de ir directamente con el tema quisiera hacer una pequeña reflexión. Ahorita que estamos en vísperas de Navidad, de Año Nuevo, ¿se podrían imaginar sentarse con toda su familia a recibir el Año Nuevo o Navidad y no tener alimentos para compartir? Yo no puedo y es por eso y es el motivo de esta cápsula que quiero que me ayuden. Hay una fundación, una fundación la cual me pidieron que les ayudara con la difusión de este video, se llama Bon Natale y en esta Navidad van a repartir 700 cenas. Ya tienen listos 700 pollos que los van a acompañar con una despensa de artículos perecederos y lo van a repartir el día domingo. Y lo que están pidiéndome son manos, ayuda, porque no tienen con quién repartir todo eso. Y les voy a contar más o menos cómo está el asunto. El día 21 de diciembre se va a hacer la recepción de todos esos alimentos de 9 a 6 pm en el Colegio Monteverde. Ahí se van a recibir todas las cosas. El día 22 en el mismo Colegio Monteverde se va a llevar todo el empaquetado de esos artículos perecederos, porque los pollos ya están listos, esos van a ir hasta el último. Eso va a ser de 3 a 7 pm. Y el día 23 de diciembre, que es el día bueno, el día que se van a repartir todas esas 700 cenas, de 8 a 10 de la mañana, ahí también en el Colegio Monteverde, se van a llevar el armado de todas las canastas, de todas las cenas, para ese mismo día 23 a las 10, 10 y media de la mañana, o 10 en punto de la mañana, salir a repartir a colonias de bajos recursos todas esas cenas que están armadas. Imagínense, son 700 cenas que ya van a tener listas, pero lo que no tienen ahorita son voluntarios. Les faltan voluntarios, faltan camionetas pick-up, faltan transportes. Y pues yo hago un atento llamado a toda la comunidad, a todos los runners, a todos los atletas, a toda la gente que conoce Enfoques Cancún, que les echemos la mano. De mi parte tienen todo el apoyo y yo les dije, vamos a difundir esto. Ahorita en sus pantallas van a ver unas pequeñas imágenes del año pasado, porque es una institución que ha estado haciéndolo ya dos años anteriores y han hecho esta misma labor. Y es increíble ver las sonrisas que han sacado y bueno, y la felicidad que han sacado a todas esas familias que les han regalado estas cenas. La Fundación es Bon Natale, aquí en sus pantallas están apareciendo fotos de las actividades, del tipo de familias que se les va a entregar esto. Así que si este domingo o este fin de semana tienen un chancecito y tienen un tiempo libre para poder ayudar, la verdad sería padrísimo. Me encantaría verlos el domingo. Yo en mi caso voy a estar el domingo a partir de las 10 de la mañana para ir a repartir. No tengo chance de llegar antes, pero a partir del día 21, que es la recepción de los... pueden llevar... Están pidiendo todo lo que son artículos no perecederos, como es arroz, frijoles, latas, todo lo que quieran llevar para complementar esas cenas, esos pollos que van a entregar. El día 22 va a ser el empacado y el día 23 van a juntar todo ya para llevarlo. Así que aquí les dejo la cintilla con la página y con el teléfono, con los informes en donde pueden comunicarse a caso de que quieran pedir informes. De cualquier cosa, de cualquier manera, en Enfoques Cancún voy a estar poniendo todo el brochure, todo lo que es la publicidad para que nos ayuden. Así que corredores, banda, ayúdenme por favor. Ayúdenos a esta gran comunidad que es Cancún y a esta gran institución a repartir esas 700 cenas. ¿Sale? Recuerden, antes que otra cosa, enfoquen su ritmo y nos vemos ahí el domingo. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.